¿Denis Guerrero es hija de la India María? Vocalista de Belanova comparte foto inédita con su madre. Denis Guerrero ha estado envuelta en controversia durante los últimos 10 años, por su supuesto parentesco con la India María. Por alguna razón, varios internautas aseguran que la vocalista de Belanova tiene un gran parecido físico con María Elena Velasco cuando era joven. Incluso, han puesto sobre la mesa la posibilidad de que sea hija no reconocida de la actriz. Entre dimes y diretes, la cantante ha desmentido las especulaciones. No obstante, actualmente continúan sonando con fuerza en redes sociales. La intérprete de Baila Mi Corazón reapareció en su cuenta de Instagram para compartir una fotografía inédita de su madre cuando era joven. Dicha postal aparentemente fue sustraída de un anuario escolar, donde se puede ver a la señora cuando era adolescente con cabello largo y negro, un estilo muy similar al que ha caracterizado a Denís Guerrero. Sin lugar a dudas, lo que más llamó la atención de Baila era una de sus modelos.